Navarro. Navarro está negativo. Sí, Navarro. Navarro te dice... Néder. No sale, no sale. Sí. Bien, Néder. No, no, pero el micrófono, diputada, yo no lo puedo escuchar. No, no prendía, señor Presidente, discúlpeme, estaba con problema del micrófono. Mi voto es negativo. Bien, su voto está afirmativo, pasa negativo. Infante. Sí, es una equivocación, diputado base, sí. Señor Presidente, mi voto es negativo. Bien, estaba positivo, pasa negativo. Bien, dos votos son, Navarro está bien votada. Son dos votos, lo que varían, no varía la votación, resulta afirmativo. Por favor, de vuelta al festejo, no, comencemos en particular. Diputado. No, diputado. Tratamos el título primero, artículo primero al artículo 15, perdón, diputada Carrió, sí. Diputada Carrió me había pedido la palabra, no. Diputada Carrió. Voy a hablar dentro de la votación en... Silencio, por favor. Silencio, silencio, tengamos paciencia. Silencio, diputado, diputada Carrió. Voy a hablar en la votación en particular, si quieren, del artículo 1 al último. Pero quiero dar una explicación porque en todo caso represento a una parte de la sociedad que me ha votado. Y respeto las otras posiciones. Silencio, diputado, ya terminá, pero ya terminamos. Diputado, diputados, pero diputado, 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 nada. Paciencia. Continúe, continúe, no uso la palabra. Señor... 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 Sí. Señor presidente. Diputada. Quiero solo decir... Sí. Que he estudiado durante 40 años este tema. Y que no he hablado para preservar la unidad de Cambiemos. Nada más. Gracias, diputada. Ya está. No. En tratamiento, artículo primero, artículo 15. Tiene la palabra el diputado Lipo Vesky. Gracias. No. Gracias, presidente. Vamos a proponer una serie de modificaciones que nos han propuesto algunos diputados, como hizo mención la diputada de los Penatos, para tratar de lograr la mejor ley posible. Y en ese marco el diputado Ricardo nos propuso invertir los títulos. artículo 2 y el título 2 del proyecto del orden del día, lo estamos pasando a ser el título primero. Es decir, para que quede claro, el artículo 16 del proyecto, del dictamen, pasa a ser el artículo primero. El título, primero voy a mencionar, el título 1 se denomina modificación del código penal, que era la misma modificación que tenía el título 2 antes. Y el artículo 1 es el ex artículo 16. El artículo 2 es el ex artículo 17 del orden del día. Y en este artículo vamos a agregar una modificación propuesta por la diputada Ródenas. Lo voy a leer, donde dice, el artículo 85 bis, en la parte que dice, será reprimida con prisión de 3 meses a un año e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena la autoridad de un establecimiento de salud o profesional de la salud que dilatara, que dilatare injustificadamente, coma, obstaculizare o se negare a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados. Y luego sigue, y luego continúa el artículo conforme el orden del día. Diputado, ¿de qué artículo está hablando? Es difícil, es difícil. Un momento, un momento. No, 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 diputado Preto. Presidente, ¿puedo continuar, presidente? Así queda... Sí, diputado Preto. Hola. Señor Presidente, estamos en presencia de una sesión histórica y se ha producido una confusión al final donde usted mismo ha dicho que había 5 votos y no se habían mejorado. No, 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 discúlpeme. No, no, diputado, me disculpa. No, me disculpa, son 2 votos, matemática. Son 2 votos, matemática. Perfecto. 2 votos. No, no altera, no altera la votación. Permítame, permítame, señor Presidente. Diputado Preto, no altera la votación. No, diputado Preto. Señor Presidente, quiero que diga el resultado final. ¿Puede leer el resultado final? Pero, Preto, a las 10 de la mañana, si usted necesita con dos votos el resultado final, estamos jodiendo. Diputado Lipovetsky, tiene la palabra. Gracias, Presidente. Si le parece, volvemos para que quede claro. Es una ley demasiado importante para que la tratemos en particular en forma calma.